...y trabajar al lado de estos grandes compañeros. Esta será una magna fusión, una fusión histórica, ya que, pues bueno, he visto crecer a mis dos compañeras. No tengo una preferencia sobre alguna, ya que, pues las dos a las que toqué traen mucho futuro, mucho talento, y yo creo que la que gane, la va a tener bien merecido, y ¿saben por qué? Porque las conozco y van a entregar el alma en el cuadrilátero. Les deseo mucho éxito, y pues bueno, a sacar un buen evento, una buena fusión de lucha libre, y más que nada, dándole gusto a los emocionados, entregarnos al mil por ciento, para sacar nuestros mejores movimientos, lances, vuelos, llaves, castigos, y bueno, vamos con todo. Muchas gracias. 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 Gracias.